Reflexiones sobre una forma de manumisión insuficientemente estudiada fue el título de la conferencia inaugural al segundo coloquio de pensamiento cultural latinoamericano dictada por la doctora en ciencias históricas María Cristina y Resuelo en el Hotel Sierra Maestra localizado en la ciudad Monumento. Durante el encuentro se debatieron temas relacionados a la lucha contra el racismo y la dominación, así como una nueva concepción hacia el cimarronaje al tiempo que se reflexionaba las nuevas formas de descolonización cultural desde la racialidad, resistencia ante la dominación y el combate frente a la cultura patriarcal presente en la actualidad cubana. Por otro lado, investigadores de distintas partes del país reflexionaron acerca de la salvaguarda de las raíces culturales de la región, así como la colonización como estrategia imperialista contra la dignidad humana. El debate fue propicio además para la presentación del libro Viaje a la Esperanza, de la autoría de María Cristina y Resuelo Planas, en donde se explora algunos aspectos culturales y legales de las nuevas formas de manumisión en nuestros días. El segundo coloquio de pensamiento cultural latinoamericano descolonizador es auspiciado por la Casa de la Nacionalidad Cubana, en donde se ahonda a través de intercambios la identidad cultural de la nación, con el objetivo de fortalecer principios y valores de la descolonización en Latinoamérica. Lianet Pérez Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.